¿Qué tal si empezamos a pensar fuera del cuadro y reinventamos la forma de ver el mundo? Transformando la manera en la que nos comunicamos. Expresando lo que callamos. Desafiando las bases de lo convencional. Rompiendo barreras que nos limitan. Conectando de maneras más personales. Observando más nuestra realidad. Pero sin dejar nunca de volar. Y reservando un espacio para escuchar al otro. Porque a la tendencia no se la espera. Se la crea. Y se hace en equipo para, juntos, diseñar una comunicación que cambie. A nosotros, a los demás y al mundo. Cuadro 24. Publicidad que cambia el mundo.